Música ¿Qué hace, animal? Oh, tucha ¿Están bien ustedes? ¿Sí? ¿Cómo están, bebé? Buenas tardes, señores y señores Voy a, por favor, interrumpir este viaje por dos segundos Nada más que paro a ofrecerle Pará, pará, pará Dejá de joder, que casi me matás Yo llevo gente, no llevo ganado Yo sé, no, que sos alborante Me jugué ahí Tucho, escuchá esta No podés, no podés Tengo la segunda estrofa ¿Qué estrofa? Con esa carita, con esos ojitos Con esa boquita, con esa naricita Quedé loco, loco de amor ¿Cómo la ves? Loco, loco están ustedes, viejo Pará, pará, pará Aguantá, aguantá Con esto, con esto, con esto Pero loco, loco Me encantó A ver Loco Loco Me encantó esa voz Sí, viejo, loco están ustedes Loco, loco, loco Si no, yo no paro Si no, es porque fuera importante Por supuesto No podés No podés No podés Dejarme Pero vamos, termínalá Que llego tarde del trabajo Vamos ¿Por qué sé? Loco, loco Ahí está No puedo creer que se nos va a pegar Todo Termínalá ¿No tenemos el bar de Benito? ¿Dos de la tarde? Loco 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 de amor Bueno, bueno Arrancándome ¿Qué es? Gardel empezó así también Al final son más cuidados que tu vieja y Benito juntos O sea, pará un poco Pero no, nena Lo que vos no la viste como tendió teléfono ¿Viste? Se puso blanca como un papel o no, Jorge Vos la viste No, loco, la mina es rara Y sabés que yo hoy la voy a seguir Ya lo decidí Disculpame, yo no estoy de acuerdo No, hija No, escúchame Yo de alguna manera Yo tengo el mismo pulso que Sandrita Nadie va de la noche a la mañana Con una valija a la casa de alguien ¿Me entiendes? Perdón, no Vos no podés opinar del tema Disculpame, pero no sos el más indicado, papá Mi caso es absolutamente distinto Es muy distinto Yo no tengo un vínculo carnal con Benito Yo soy... No, como menos mal Escúchame, ¿qué estás diciendo? Hija Yo soy amigo de Benito Hay un vínculo afectivo Su solidaridad me enorgullece Su afecto me enorgullece Y no hablo solamente de Benito A todos lados donde me han brindado la hospitalidad Se han distinguido a partir de su afecto De su consideración De su... De su... Yo pensaba Para hablar esta noche en el panel De cómo la violencia se ha metido Dentro de la conducta cotidiana de los jóvenes ¿No? Así que ustedes podrían... Perdón, Benito Fue al banco No le podés decir que tuve que salir, por favor Sí, yo le digo Anda tranquila Ok, bueno, gracias Chao Chao Yo voy a ver quién es esta mina Sandra A ver, déjelo ahí, Paña Sí Voy a... Mi amor, voy a tratar de venir a almorzar Porque te van a que almorcemos juntos Ay, sí, me encantaría Pero yo no voy a estar al mediodía en casa ¿Por qué? Porque voy a pasar por lo de Piccolo Porque me llamó que tiene una mercadería ¿Verdad? Ah, son unos muñequitos del Papa No, yo le puedo pedir, por favor, mi amor Son relitos No puede decir a Chula que le dé una mano Usted está a punto de tener la criatura Al final la va a tener en la calle Yo no quiero, de verdad No, sí, quédese tranquilo No, lo que pasa es que, bueno Estamos necesitando un poquito de plata Por eso Y bueno, por teléfono se hace todo Sí, bueno, está bien Ahí está, hola Oh, Isa Hola, ¿qué haces? Hola, Isa Bien, tengo una buena noticia ¿Qué? En la clínica ¿Qué? Me vuelven a llamar a la clínica Porque se va a una médica a Boston No te entiendo Que se va a una médica a Boston Y me quedo yo con el puesto Ah, trabajo Sí Vamos a lograr el puesto Siento que esto, viste, como que va a empezar Qué bueno Bueno, qué bueno A mí me estábamos hablando de eso La necesidad de la entrada Me encontré con tu médico Me dijo que le deben unos análisis No, no le debo nada Sí, por las obras sociales No, no, no Que ella le debe Que tiene que hacer un análisis Ya sé, ya sé Pero está todo Todos los demás está bien ¿No se los hizo? No, no Sí, pero Pero se los va a hacer cuando Pero igual es importante Sí, bueno Igual si hubiera sido tan urgente Él me lo hubiera dicho a mí Directo Bueno, lo hacemos No, bueno Pero yo te digo que es importante Hagamos una cosa Pero la semana que viene lo hacemos Sí, claro Sí, cuando lo le digo Bueno, chao Chao, mi amor Te le vaya bien Chao Cuidado Puede ser lo que le dije Chao, te felicito Bueno, cierren A mí me sí Chao, te felicito Chao, te felicito Ponle llave, mi amorcito Ponle llave, por favor Sí ¿Cómo estás? ¿Quién? Héctor con esto del parto Ah, bien Bien, bien Un poco nervioso Yo también Pero bueno, viste No me deja hacer nada ¿Querés un mate? No, bueno Héctor igual no Gracias No, no, no Ahora tomamos unos mates Este Vos no te estás portando muy bien Matilde ¿También está buscando trabajo usted? No estoy ayudando a Alejo A buscar trabajo, Feli Porque acá con sesgo dan todo Pero cuando hay que remangarse Mirá, acá hay algo interesante Joven, con ganas de progresar Conocimiento de inglés De inglés Pero justo vos detuviste allá en Norteamérica, ¿no? ¿Qué es? Y bueno, dale la base Ya tenés todo Es para una gerencia, fíjate Gerencia, Matilde ¿Por qué no? No, no, gerencia no Yo había visto uno por acá ¿Dónde era? Cadete No, cadete no ¿Qué? ¿Vas a andar repartiendo papeles de acá para allá? No, si va a ser cadete de la Armada No, cadete de la Armada tampoco Vos sos un chico serio Sos estudioso Sos despierto Sos capaz Capaz de cualquier cosa Mirá, vos no estás para hablar de esas babadas de cadete Vos estás para la cosa más importante Te das cuenta, Alejo Acá lo más importante es que trabaje, Matilde No quiero hablar Acá está ¿Qué? Ya está, ya está Conseguí el oro ¿Qué? Cruzan las ideas ¡Ay! ¿Qué haces? Aparecieron ¿Les dijiste dónde estaban? No, no les dije nada No les dije absolutamente nada Te pido encarecidamente que no me llames más al bar A mí se te ocurra aparecer ¿Pero qué? ¿Te pensás que soy tarada? Hoy me te parece divertido tener esos tipos Tocándome el timbre todo el día en casa ¿No te más agarra esto? Creo que con esto se van a calmar un poco ¿Se van a calmar? Cinco minutos se van a calmar Oíme, Elena Tené cuidado Esos tipos son gente jodida Ya lo sé Lo sabes Ya lo sé, Inés Si te ocurra decirle dónde estoy Por favor, ¿eh? Está bien Si te ocurra Está bien Chao Cuidate